Hola chicos, bienvenidos otro domingo más a nuestro canal. Hoy estamos en Fonti de Branch y nos vamos a hacer planes navideños. Vamos a ir a algún mercadillo que queríamos ver para fechar cositas para esta Navidad. Y nada, hemos quedado todas juntas para pasar un día navideño. Julia pensaba que solo habíamos quedado para tomar el brunch, pero la queríamos dar una sorpresa porque dos días más tarde era su cumpleaños. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cuando vi la tarta llegar me hizo muchísima ilusión porque les había comentado varias veces en plan Oye, ¿por qué no celebramos mi cumpleaños en el brunch? Que me lo haría un montón, me apetece. Y como que no me hacían ni caso, había un silencio ahí, cri cri, yo decía, bueno, pues nada, no celebraremos mi cumpleaños otro día. Y cuando vi la tarta dije, bien, se han acordado. Bueno, yo creo que ha quedado demostrado que somos las reinas de las fiestas sorpresas. Primero se le hicimos a Lara y estaba claro que en el cumpleaños de Julia algo teníamos que tramar. Y yo creo que al final se sorprendió, el regalo le gustó y sobre todo que no se lo esperaba. Se pasaron un montón con el regalo. Me encantó la cámara. Esta que sale la foto en cuanto la haces instantánea fue la leche. Esa misma tarde me fui a comprar un carrete y por la noche tenía un cumpleaños y la estrené. Y encima rosa. Es que no podía ser de otro color más guay que rosa. Súper chulo con tanto el regalo. Eso, yo nos fuimos un día que estaba diluviando a por el regalito. Nos costó conseguirlo porque hasta que encontramos la cámara en tono rosita, menos mal que a Julia le encantó. Cuando le dimos la sorpresa a Julia con las cuatro ventas rosas que le había comprado, Julia la sopló, tal, 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 y entonces yo empecé a comerla. Y de repente dicen, ay, que queremos hacer más fotos con Instagram, que no me gustan las que me he hecho, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, le tuvimos que dar la vuelta a la tarta. Y yo quedé muy gorda que parecía que se había comido media tarta cuando no. Solo lo había probado. Tengo que aclarar que en el momento que Julia sale haciéndose la foto de la tarta, yo salgo como en un lateral que no se sabe muy bien lo que hago, parece que estoy durmiendo. Tengo que aclarar que es que me tuve que retirar para que Julia se pudiese hacer la foto para Instagram sin que saliese nadie incorporado. Así que nada, hubo un momento que me hice muy buena amiga de la pared. Me encanta cuando vas andando por la tarta, y de repente oye, es un milláncico hacia lo lejos, y te acercas, y es un mercadillo, una tienda o algo navideño, es muy bueno. Bueno, tengo que decir que en el mercadillo me enamoré de unos mini altavoces de madera, que es que no necesitabas pila, ni enchufe, ni batería, ni nada. Simplemente metías el móvil dentro de la rendija, y solo por la madera como que ya el sonido salía disparado, y era como un altavoz ecológico, natural. O sea, yo es que alucino con estas modernidades de la vida. Iba encantada con mi sombrero, pero lo pasé súper mal, porque es que se me iba volando todo el rato, entonces tenía que ir agarrando el sombrero, porque es que me queda gigante. De camino al mercadillo del gato pasamos por la mía que estaba hasta arriba de gente, y no ha cerrado el tráfico, y está todo en vía tonal, y estaba al tope de gente, un agobio horroroso. Llevar a las niñas el mercadillo del gato, voy todas las navidades con mi madre, es como una tradición. Así que fuimos a verlo, porque además se suele hacer un edificio precioso en la Gran Vía. Fuimos a visitar los mercadillos que todos tenían cosas chulísimas, y encontramos unos regalitos perfectos para estas navidades. Espero que paséis todos una feliz navidad, y que os haya gustado el vídeo, y ya sabes, dale a like si te ha gustado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, y nos vemos el próximo domingo con el próximo capítulo. ¡Suscríbete! 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 Amén.